Va por Chiclana Sus fiestas y sus gentes En Chiclana me crien Que me busquen en Chiclana Que me busquen en Chiclana Si me llegan a perder Si me llegan a perder Los arroyos y la fuente Los arroyos y la fuente No quieren mezclar sus aguas No quieren mezclar sus aguas Un beso al que es más valiente Un beso al que es más valiente Si porque no tengo madre Si porque no tengo madre Vienes a buscarme a casa Vienes a buscarme a casa Anda y búscame en la calle Anda y búscame en la calle Que me dijo mi madre Que no me fiará Y ni de tus ojos Que miran traidores Ni de tus palabras Que te vengas conmigo Morena, valviana Morena, valviana Y que los otros En su lugar del barrio Dentro de la falda Anda, mi niña ¡Viva la salsa, anda mi niña, viva la salsa! ¡Anda mi niña, viva la salsa! ¡En Chiclana me crié! ¡En Chiclana me crié! ¡Que me busquen en Chiclana, que me busquen en Chiclana! ¡Si me ira la perder! ¡Si me ira la perder!